¡Aplausos! ¡Qué bueno que siguen con nosotros amigos! Gracias y bueno, hoy en nuestro segmento de viajes queremos llevarle a conocer una histórica ciudad latinoamericana Barranquilla, ciudad natal del actual Miss Universo y sede de uno de los carnavales más famosos del mundo Así que veamos Luego de que Paulina Vega fuera electa a Miss Universo representando a Colombia su ciudad natal de Barranquilla ha generado interés internacional Hoy visitamos a Barranquilla en nuestro segmento de viajes de Buenos Días Latino Barranquilla está situada a 1.007 kilómetros al norte de Bogotá en la costa Caribe Es la capital del departamento del Atlántico y cuenta en la actualidad con cerca de 1,5 millones de habitantes Con un área municipal de 166 kilómetros cuadrados Barranquilla limita al norte con el mar Caribe y el departamento del río Magdalena por el este Su temperatura promedio es de 26.9 grados centígrados El aspecto general de Barranquilla muestra dos áreas diferentes Una al este, plana y baja, aledaña al río Magdalena y la otra hacia el oeste, formada por lomas de diferentes altitudes Barranquilla conforma un distrito especial, industrial y portuario Su comercio es uno de los más importantes del país y el mayor movimiento de la región Sus calles son amplias y pavimentadas La salida y entrada de pasajeros y carga por vía aérea se realiza a través de su aeropuerto ubicado en el municipio de Soledad Barranquilla tiene una infraestructura hotelera amplia además de hostales, residencias y otras formas de hospedajes que ofrecen al visitante diferentes alternativas de alojamiento Dentro de los sitios de interés cultural sobresalen los museos románticos el Museo del Caribe, la Iglesia de San Nicolás Bocas de Ceniza, donde desemboca el río Magdalena en el Caribe y mucho más Los carnavales sin embargo de Barranquilla son famosos en el mundo entero Esta fiesta no tiene paralelos Es amenizada con la música típica de la región con la cual se da paso a danzas autóctonas en las que se exhiben trajes multicolores exóticos El carnaval de Barranquilla se desarrolla a lo largo de los cuatro días Las actividades más características de este evento son La Batalla de Flores que es un desfile de carrozas, comparsas grupos de bailes y disfraces entre los que se destacan los marimondas encapuchados con largas narices las gigantonas, los enanos cabezones, etc. Lo característico de este desfile es que la reina del carnaval se viste de negro representando a la viuda de Joselito el personaje que representa la alegría del carnaval de Barranquilla Tras cuatro días de intenso festín fallece y su cuerpo es llorado y sepultado simbólicamente por las viudas alegres que compartieron con él En la parodia la soberana llora desconsolada hasta el desmayo Después de este espectáculo reaparecen las danzas comparsas y cumbias para rematar con música y baile ante las miradas de numerosos públicos congregados en las aceras el entierro de Joselito y este se realiza simbólicamente el martes previo a miércoles de ceniza si tiene tiempo y la oportunidad no deje de visitar Barranquilla sobre todo durante sus famosos carnavales Bueno pues Pues nos vamos para Barranquilla Pues nos vamos como el Caimán para Barranquilla pero directamente Oye antes de irnos porque tenemos que me gustaría recordarles a todos ustedes que tenemos esta obra de teatro Marido de Alquiler Marido de Alquiler No de alquiler o de renta no for rent For rent en inglés Es igual si usted necesita rentar un marido cualquier cosa vaya a ver esta obra de teatro porque es una cosa interesante y también tenemos lo del Fipos Lo del Fipos pero si llaman ahora aquí a nuestro teléfono hay tickets para la obra de teatro así que llamen al 813-221-3100 813-221-3100 y llévense sus boletos para ver esta comedia Claro Así es Y rente un marido Venga Bueno yo creo que vamos a tener que rentar dos porque si uno le sale como dos velas encendidas si uno se le apaga a la otra le queda prendida Estos son muchos picores No tenemos que ir Venga Con el Fipos también que vayamos con los perritos Sí señora Aprovechen los especiales de las mascotas En Orlando los especiales no se olviden del 25% de descuento y todas esas cosas Y vámonos ya Sí Mañana vamos a estar aquí A las 7 de la mañana Sí hombre Envíenos sus fotos a info.buenosdieslatino.com Bye Hasta luego vecina Hasta mañana Bye bye Adiós Hasta mañana Hasta luego vecina ¡Suscríbete al canal!